Hola, hoy hablaremos de la enfermedad pulmonar oscultiva crónica. Definiremos el problema, hablaremos de su epidemiología, su impacto en mortalidad y un tema reciente que debe preocuparnos, las altas tasas de subdenialismo. La EPOC afecta a 384 millones de personas en el mundo. Estimamos una prevalencia de 11% a nivel mundial. Sin embargo, esta prevalencia varía del 8 al 15% en diferentes países. Es importante tener en cuenta que estos datos provienen de diferentes estudios utilizando metodologías que varían de encuestas a realización de espirometría en población general. Otro dato importante a tener en cuenta que puede explicar estas variaciones en la prevalencia global tiene que ver con la distribución de los factores de riesgo. Entendemos que para la enfermedad pulmonar oscultiva crónica, el tabaquismo es el principal factor de riesgo. Sin embargo, reconocemos que alrededor del 25-45% de los pacientes con EPOC nunca fumaron. Por lo tanto, en algunos lugares del mundo, particularmente en algunos países de Sudamérica y en algunos países de Asia, existen otros factores de riesgo importantes que explican la prevalencia de la enfermedad. Estos son los datos de mortalidad. Estimamos que el 6% de las muertes a nivel mundial son explicadas por la enfermedad pulmonar oscultiva crónica. Sin embargo, hay una señal que debe preocuparnos. Si evaluamos los datos de mortalidad, las 5 primeras causas de muerte en el año 2000 y las comparamos con las 5 primeras causas de muerte en el 2015, vemos cómo la enfermedad pulmonar oscultiva crónica ha pasado del cuarto lugar a ser hoy la tercera causa de muerte a nivel global. Importante porque las dos primeras causas siguen siendo las enfermedades del componente cardiovascular. La EPOC hace parte de un componente de multimortalidad donde muchas de estas enfermedades pueden ser explicadas por factores de riesgo similares. Esto nos lleva a una señal importante a tener en cuenta. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se está convirtiendo en un problema de salud pública en muchos países, incluido Colombia. Las altas tasas de mortalidad y su impacto en la morbilidad de la población llaman la atención no solamente a los profesionales de la salud, sino a las autoridades sanitarias. Estos son los datos de prevalencia de EPOC en Latinoamérica. El primer estudio que reportó prevalencias latinoamericanas es el estudio platino. Es un estudio realizado en 5 ciudades en nuestro continente, la Ciudad de México, Caracas en Venezuela, Sao Paulo en Brasil, Montevideo en Uruguay y Santiago de Chile. Estos datos nos dan una prevalencia estimada de 14% de EPOC en Latinoamérica. Tenemos datos locales del estudio PREPOCOL, donde se reporta una prevalencia de 8.9% de EPOC en pacientes mayores de 40 años y recientemente el estudio EPOCAR reportó una prevalencia de 14.7% en Argentina. Es interesante el análisis de todos estos datos porque existen diferencias, no solamente demográficas, sino también de factores de riesgo y sobre todo ubicación geográfica de estas ciudades en Latinoamérica que pueden explicar por qué estas diferencias en la prevalencia de EPOC en nuestra región. Profundizamos entonces en los datos del estudio PREPOCOL, identificando esta prevalencia a través de la relación fija BF1 sobre capacidad vital forzada menor al 70% en una maniobra post-bronco-hilatadora. Llama la atención que existen ciertas diferencias en la prevalencia de EPOC en Colombia, siendo Medellín la ciudad con las mayores tasas de EPOC en nuestro país. No conocemos las razones en particular por las cuales existen estas diferencias en la prevalencia. Otro dato interesante que nos debe llamar la atención, reportado también en el estudio PREPOCOL, son las diferencias de prevalencia cuando tomamos en cuenta la presencia de síntomas respiratorios crónicos. Si tomamos la presencia de síntomas respiratorios crónicos y los relacionamos con prevalencia de EPOC, estaríamos teniendo un número de 2.7% de prevalencia y si también evaluamos el porcentaje de pacientes que habían recibido un diagnóstico clínico de la enfermedad a través de un médico, tenemos una prevalencia del 3.3%. Lo cual nos lleva a unos datos que muestran una diferencia interesante entre lo que es el diagnóstico espirométrico, la presencia de síntomas y el reconocimiento de un cuadro clínico a través del personal sanitario. ¿Cuántos pacientes existen con EPOC en Colombia? Las estimaciones de población nos hablan de un número cercano a 49 millones de colombianos. El 30% de los colombianos son mayores de 40 años. Por lo tanto, si aplicamos la prevalencia del estudio PREPOCOL, estaríamos hablando en Colombia de un número cercano a 1.400.000 pacientes con EPOC. Las encuestas epidemiológicas sugieren que es probable que la prevalencia de EPOC esté subestimada. Se estima que el 81.4% de los casos de EPOC a nivel mundial están sin diagnosticar. Esto no es un problema ajeno de nuestro país. Los datos del estudio PREPOCOL demostraron que con una prevalencia del 8.9% de EPOC en población adulta, existe un subdiagnóstico del 87.4% en el país. Es interesante este dato porque no se aleja a lo que existe en el resto del mundo. Las encuestas epidemiológicas sugieren que es probable que la prevalencia del EPOC esté subestimada. Este gráfico nos muestra un resumen de los estudios poblacionales de prevalencia de EPOC en muchos países del mundo. Es interesante el dato de subdiagnóstico. Estima un porcentaje de subdiagnóstico del 81.4%. Varía de país en país. Sin embargo, en Colombia, y de acuerdo a los datos del estudio PREPOCOL, nos arroja un porcentaje del 87.4% de subdiagnóstico en nuestro país. Existen múltiples razones que explican este subdiagnóstico de la enfermedad. Entre ellas, ser hombre, una edad cercana al límite de 40 años, el historial de tabaquismo o tabaquismo actual, un bajo nivel educativo y, sobre todo, la ausencia de reporte de síntomas respiratorios, no tener acceso a la espirometría o no haber realizado una espirometría previamente y un nivel de obstrucción al flujo de aire leve o moderado, explican por qué en muchos de los países existen estas altas tasas de subdiagnóstico. Este confirma cómo en la atención primaria también podemos ver las tasas elevadas de subdiagnóstico que habíamos reportado anteriormente en estudios internacionales. Vamos a analizar los resultados de 1.540 espirometrías válidas en esta población reclutada en el estudio Puma. 309 pacientes reportaron un diagnóstico espirométrico de EPOC, con una relación BF1 sobre capacidad vital forzada, menor al 70% en una maniobra posbroncodilatadora. Lo interesante es que 238 pacientes, es decir, el 77% de estos pacientes, no tenían un diagnóstico previo de EPOC, lo que confirma un porcentaje de subdiagnóstico del 77%. Hay un dato que no nos debe sorprender. Espirometría previa solamente fue realizada en 13% de estos pacientes, tengamos en cuenta que esto era una población mayor de 40 años con factores de riesgo relacionados con la enfermedad pulmonar o justicia crónica, lo cual confirma dos problemas relacionados con el proceso diagnóstico de la enfermedad. La poca realización de la espirometría y el bajo reconocimiento de los factores de riesgo de la misma. De estos 1.540 pacientes a los cuales se les realizó espirometría, 102 pacientes tenían un diagnóstico médico previo de EPOC. Por lo tanto, en 71 de ellos se confirmó la presencia de la enfermedad a través de la espirometría. Sin embargo, en 31 de ellos, la espirometría no arrojó una confirmación diagnóstica de la enfermedad. Confirma otro problema adicional relacionado con la enfermedad pulmonar o justicia crónica. Si bien es cierto, la edad y los factores de riesgo junto con la espirometría son claves para realizar el diagnóstico, el cuadro clínico es importante porque nos permite excluir otras causas relacionadas con la sintomatología asociada a la enfermedad pulmonar o justicia crónica. Las exacerbaciones y las comorbilidades contribuyen también a la gravedad general en ciertos pacientes y son factores a tener en cuenta a la hora de evaluar pacientes individuos. Sin embargo, en el año 2017 vimos una evolución en el concepto de la enfermedad. La definición propuesta por la colaboración GOL cambió y esta definición incluye componentes interesantes. La definición menciona que la EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable. No cambió con respecto a la definición anterior. Sin embargo, se le da mucha más relevancia a la presencia de síntomas respiratorios persistentes acompañados de la limitación al flujo aéreo. Interesante es que en la nueva definición se aborda las anormalidades estructurales que en muchas ocasiones pueden preceder la aparición de estos síntomas respiratorios. Nótese que en la nueva definición no aparecen las exacerbaciones y las comorbilidades como componentes de la enfermedad. No quiere decir que no sean importantes. De hecho, cuando evaluamos pacientes con EPOC y evaluamos impacto futuro, el riesgo, sobre todo de desenlaces no favorables en la historia natural de la enfermedad, las exacerbaciones y las comorbilidades son factores claves a la hora de evaluar a estos pacientes. Para entender qué motivó el cambio en la definición, revisemos este gráfico que nos muestra los conceptos de progresión hacia las enfermedades que puede aplicar perfectamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay suficiente evidencia que reconoce y que nos demuestra que los cambios iniciales de la enfermedad no aparecen cercano a los 40 años. De hecho, ya sabemos que existe cierta predisposición genética a padecer de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que incluso ciertas exposiciones que aparecen en la infancia a unidades tempranas disparan un periodo de latencia de ciertos cambios o eventos bioquímicos y celulares que luego van a verse reflejados en anormalidades estructurales. Sin embargo, lo que vemos en nuestros pacientes, que son las manifestaciones clínicas, aparecen mucho tiempo después. Es por eso que en la nueva definición se le da una importancia preponderante a los síntomas, porque en muchas ocasiones podemos tener síntomas respiratorios en pacientes mayores de 40 años con una espirometría normal. Esto no quiere decir que se deba descartar de tajo el diagnóstico de POC. Estos pacientes deben ser reevaluados frecuentemente para lograr identificar la limitación al flujo aéreo a través de la espirometría. Estos cambios estructurales que implican la presencia de la enfermedad tienen una fisiopatología de base ya conocida. Los elementos nocivos de los gases, como el humo del cigarrillo o el humo de leña, cuando tienen contacto con las células epiteliales del epitelio bronquial, desarrollan o desencadenan una respuesta inmunológica tipo TH1, con activación de macrófagos y células dendríticas. Esta activación de macrófagos y células dendríticas presentan antígenos provenientes de estos agentes nocivos a los neutrófilos y monocitos, que empiezan a liberar proteasas y otros mediadores inflamatorios que van a explicar, a su vez, las manifestaciones estructurales de la época, la bronquiolitis estructiva y el emfisema. Este componente inflamatorio y sus consecuencias nos permiten identificar dos fenotipos clásicos de la enfermedad. La bronquitis crónica, una enfermedad de vía aérea pequeña caracterizada por inflamación, fibrosis, tapones mucosos luminales y aumento de la resistencia en la vía aérea, y el emfisema, caracterizado por la destrucción del parénchima pulmonar, la pérdida de la adhesión alveolar, disminución de la retracción elástica, o un daño permanente que genera una alteración en el intercambio gaseoso. Para concluir, la época es la tercera causa de muerte en el mundo. Estimamos una prevalencia del 11%. Recordemos que esta prevalencia cambia de país a país. Tiene que ver mucho con los factores de riesgo y las particularidades en cada región. En nuestro país, estimamos una prevalencia del 8.9%. Sin embargo, como pasa en el resto del mundo, los datos de sus diagnósticos son preocupantes. 87.4% de sus diagnósticos de época en Colombia, con un dato general a nivel mundial de 80%. La época es desencadenada por múltiples factores de riesgo, particularmente material particulado y gases. Es importante entender esta enfermedad como una enfermedad heterogénea. Existen diferentes manifestaciones clínicas y alteraciones estructurales. Es clave para entender la definición de la enfermedad y es lo que explica por qué el concepto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha evolucionado en los últimos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.